Sí, por suerte, bueno, ya pasó lo más importante, que era el tema de la operación y bueno, como decías ahora, en etapa de recuperación. ¿Qué tipo de operación tuviste? Bueno, en la rodilla fue un platillo tibial y en la mano, bueno, cuarto y quinto metacarpeano. ¿Qué tiempo de recuperación más o menos, Eduardo, te dieron? No, todavía no lo tengo, mañana tengo un control, así que cálculo que mañana voy a tener noticias sobre eso. ¿Cuánto tiempo pasó desde el accidente más o menos? Y un mes y medio, un poquito más, casi dos meses, creo. Bueno, un dolor de cabeza, ¿no? Para vos, para tu familia, todo lo que ha pasado, lo que ha sucedido. La verdad que sí, algo inesperado y bueno, se complicó bastante. Más que todo por lo laboral, o sea, como te decía, uno trabaja el día a día y se complica un poco porque llega el fin de mes y hay que pagar las cuentas y bueno, se nos hace difícil a todas. ¿Has recibido apoyo, has recibido ayuda de parte de conocidos, familiares? Sí, sí, sí. Bastante ayuda, así que muchas gracias a todos. Sí, contento porque la gente ha estado brindando su apoyo, extendiendo su mano. Bueno, hablamos un poquito fuera de cámara y te preguntábamos sobre el dueño del perro, si finalmente apareció, se comunicó con vos, se preocupó. Sí, 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 estuvo, me ha venido a visitar, no, no, bien. Bueno, esto es importante también. Sí, 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 la verdad que sí. Tanto, bueno, él como donde yo trabajo, todo, han brindado su apoyo y hizo parte, así que bien. Eduardo decía, lo peor pasó, ahora hay que esperar la recuperación para, bueno, de que de a poquito puedas volver a tus actividades normales, ¿no? Sí, sí, bueno, es lo que más espera. No, pero bien, esperando que, bueno, pase un poco más el tiempo de la recuperación y después, bueno, vendrá la rehabilitación.